Hola chicas y bienvenidas a mi canal, soy Eva, feliz año y hoy os presento este set de uñas blancas en plan invierno, uñas hielo y todo lo que necesitáis son unas purpurinas diferentes, he usado un blanco lechoso, un esmalte base y top y ya está. Aquí vamos, bueno estos son mis purpurinas, tengo esta purpurina de Fantasynails.es y estas dos purpurinas son de Glitter Artinails, Mermaid in the Making y Arctic Wolf. Y son unas purpurinas blancas pero con unos efectos un poco diferentes, este es el blanco lechoso. Y voy a entrar con este esmalte base cubriendo toda la placa de la uña pero sin secar todavía y en esta primera capa aplico los copos paso a paso, paso a paso. Primero los copos un poco más grandes, este es de Mermaid in the Making y luego aplico las purpurinas de Fantasynails y después Arctic Wolf. Y en cuanto tenga el tip de la uña así, la llevo a la lámpara por 60 segundos. Y ya me encanta este juego de las purpurinas. Y después aplico una segunda capa con el esmalte base y otra vez aplico las diferentes purpurinas. Y ya me encanta como salen las purpurinas. Llevo la uña a la lámpara otra vez. Y ahora estoy aplicando la primera capa del blanco lechoso. Lo llevo hasta las purpurinas y entonces entro con este pincel del difuminado simplemente flotando. Y ahora estoy aplicando el blanco lechoso encima de las purpurinas pero sin cubrirlas demasiado. En cuanto tengamos la uña así, la llevamos a la lámpara otra vez. Y la segunda capa del blanco lechoso aplico solo en el medio de la uña. Entro otra vez con mi pincel del difuminado y bueno, difumino el blanco lechoso en todas las direcciones en la placa de la uña. Y ya está. Ya tenemos la primera uña creada y simplemente ahora falta aplicar el esmalte top. Y este esmalte top aplico aún más en el tip de la uña donde tenemos la purpurina porque queda un mínimo escalón y con el esmalte top podemos arreglar este escalón. Ahora para la segunda uña aplico un poco de polvo crom solamente para conseguir un extra efecto. Aplico otra capa de esmalte top. Y aquí estamos. Y para la tercera uña repito todos los pasos que os enseñé antes. Aplico las purpurinas. Aplico el blanco lechoso. Pero esta vez he puesto un top mat encima para tener este efecto mat en la uña. Y ahora simplemente con este esmalte rosa con purpurina y un pincel muy finito estoy aplicando una sonrisa en la uña simplemente para conseguir un efecto extra. Y ahora aplico la línea de la sonrisa poco a poco para tenerla bastante perfecta. Y como estuve jugando con estas líneas de sonrisa en la uña, entro otra vez con un azul claro verdoso. Y lo aplico también con mi pincel finito al lado de la otra sonrisa simplemente para jugar con los efectos diferentes. Y al final entro con mi puntero y aplico unos puntos para luego crear un pequeño copo de nieve en la esquina de la uña. Y ahora os enseño, entro con el pincel finito y simplemente estoy conectando los puntos aplicados en la uña y esto está creando mi copito de nieve. Y al final pensé que este copito de nieve era un poco visible, así que entré con otro color en mi azul claro y lo mezclé un poco más oscuro simplemente para tener el copo de nieve un poco más visible. Así que entro otra vez con el puntero, aplicando los puntos en los puntos de antes. Conecto estos puntitos otra vez con mi pincel finito. Y sí, ahora se ve el copo de nieve un poco más claro y a mí esto me gusta más. Y ya tenemos terminado nuestro set de uñas. A la derecha tenéis la uña clásica, digamos, con el blanco lechoso y las purpurinas. Pero las otras uñas también me encantan. ¿Cómo lo veis chicas? ¿Os encanta también? Dejadme un comentario abajo de este video. Dadme un like y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.